¿Qué tal amigos? Hoy iremos a la delegación Venustiano Carranza para hablar de dos lugares íntimamente relacionados, uno muy visto y el otro muy poco conocido, pero que tiene más de 500 años de historia. Me refiero al Peñón de los Baños. Ubicado al oriente del entonces lago de Texcoco, el hoy llamado Peñón, en la época prehispánica era un pequeño islote en medio de las aguas, y al cual los mexicas se referían como Tepetzinco, que en náhuatl quiere decir cerrito, y que hoy pueden identificar como el pequeño cerro a un costado del aeropuerto. Desde ese entonces, de las faldas del promontorio rocoso, brotan aguas termales, las cuales fueron aprovechadas por los mexicas en un centro recreativo para nobles, al cual acudía el Tlatuán y Moctezuma. También se cree que por sus características de ser un altépetl natural, es decir, un cerro del que brota agua, pudo ver ahí un centro ceremonial al ser considerado como un lugar sagrado. A la llegada de los españoles, se le cambió el nombre por el del Peñón o Peñol de los Baños. Conforme pasó el tiempo, el lago se fue desecando, dejando espacio para construcciones ya de estilo europeo para los baños. Además, en el siglo XVIII, se construyó en el lugar una pequeña capilla de estilo barroco, que actualmente conserva su retablo dedicado a la Virgen de Guadalupe, además de una figura de pasta de caña de maíz, conocida como el Cristo del Peñón. Las aguas medicinales fueron estudiadas y documentadas por diversos frailes, médicos y viajeros desde la época virreinal, como Alexander von Humboldt y el doctor Río de la Loza, volviéndose muy famosas por sus efectos curativos, y acudiendo a ellas personajes como Maximiliano y Carlota y el presidente Porfirio Díaz. Sería el porfiriato su época de mayor esplendor, al curarse en las aguas el suegro de don Porfirio, Manuel Romero Rubio, quien apoyó la construcción de la nueva colonia del Peñón, después llamada Romero Rubio. Don Manuel también mandó remodelar la construcción, creando juntos instalaciones, que incluían restaurante, habitaciones de hotel, salones para fiestas, bailes y conciertos, además de una planta embotelladora para comercializar las aguas. Sin embargo, años después, todo ello sería demolido, reduciéndose los baños a una sencilla construcción de un piso, y después al abandono. Sería hasta 1975 que en el cruce de las actuales calles de Puerto Aéreo y Avenida del Peñón se inaugurarían las instalaciones actuales. Tres edificios de departamentos que en la planta baja alojan a los baños, los cuales ofrecen servicio en tines individuales y grupales alimentadas desde el pozo de aguas termales a 50 metros de profundidad. El Instituto de Geología de la UNAM coloca las aguas del Peñón a la altura de las mejores del mundo, por sus 46 grados centígrados y por ser ricas en calcio, sodio, potasio, magnesio, litio, cloruros, sulfatos y fluoruros, las cuales las hacen efectivas para tratar diversas enfermedades como la artritis, la bronquitis, el asma, ciática, gota, hipertensión arterial, reumatismo, así como trastornos de los riñones y del sistema nervioso. Como ven amigos, por todo ello, por su historia, por sus efectos curativos y por su capilla barroca, bien vale la pena visitar y descubrir este rincón casi desconocido de nuestra ciudad. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés. ¡Gracias!